Viralizaron un video de Burlando un asesino de cabezas. El conocido abogado Fernando Burlando, que busca a competir por la gobernación bonaerense, quedó envuelto en una polémica a raíz de su spot de campaña. El letrado fue criticado por haber sido grabado en una villa en Musculosa y por contener frases estigmatizadoras. El video sumó otro elemento, participó José Luis Auge, uno de los condenados por el crimen de José Luis Cabezas. Dice cosas como si de algo no hay duda es de la decencia de esta familia y de la gente que se acerca y siguen apostando a la decencia. A la educación, acá hay mucha calidez y mucho material humano para salir adelante.